Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Heroes of the Storm Vamos a jugar con Kerrygan, tal y como estáis viendo aquí Imagen en movimiento, vale, no tengo todos los vídeos que me gustaría tener de todos los personajes Pero bueno, supongo que en el futuro los conseguiré Que por cierto no lo he dicho, hoy es 30 de Enero del 2015 Y vamos a jugar una partidita en Minas Encantadas Como siempre os recuerdo que en la parte de aquí tenéis mi Tutir y mi Battletact por si queréis añadirme Y nada más, vamos a ver que tal se nos da esta partida Bueno Asolar me cura, hojas emparadoras inflingen más daño Venga Me voy contigo, Uther Uh, se ha ido el diablo del enemigo contrario Ha vuelto Venga, vamos a por la torre ¿Dónde estoy yo? Ah, aquí No me distingo del resto de jugadores Ay, madre mía Allí Uh, y la E Uh, la E hace eso, que bueno La vorágine Ah no, asignación Tú tienes un escudo equivalente al 10%, que bueno Ya ha muerto a Lily Joder Vale, vale, vale No te tires a lo loco, hija Eso, eso, venid a mí pequeños Yo soy el escambre Cuidado, cuidado Hombre, un sargento martillo Aprecio Casi le doy Muere, muere, muere Me muero yo, me muero yo Madre, muere, hermoso Joder, con sargento martillo Muere, muere Claro que sí Eh, nacivo Ah, mierda ¿Dónde vas? Eh Oh, ¿dónde vais, locos? Uy, estoy sin maná Hostia, puto sargento martillo, tío Mira que quedan aquí unas calaveras Estoy sin maná De vas, diablo Venga Go al boss Go al boss Go al boss Tengo grabando todos y Eso, Lily primera, va Corre, corre Me ha pillado Venga, venga Que nuestro golem es más fuerte Vamos por aquí arriba Sí Voy a ir aquí a limpiar el campamento este Que necesitan help ¿Quién está por ahí? Ah, ETC Como mola, tío La solar Mola que querré ganar ataque así Con las alas Venga, señor golem Venid aquí todos Que os doy amor Que os doy amor Bien, bien También engendra dos zerlings Vale Pues venga Uy, sal Ay no, si este golem es mío Si no me hace nada a mí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Wow! Me ha petado, tío ¡Wow! Me ha destrozado vivo ¡Wow! Vamos a hacer Venga, ataca ¡Ataca! Dios, hay tanta gente aquí, tío Que no veo ¡Ven! ¡Ande vais! ¡Bien! Sargento ¡Hombre, otra Gerrigan! ¡Ande vais, locos! ¿Tykus, tykus? Nada, tykus, ¿no? Bah, se va, se va Se va con un heal de vida ¡Wow! ¡Qué bien te pillé ahí, niña! ¡Qué bien te pillé! ¿Esto qué es? Ah, el golem enemigo ¿Dónde estoy ahí? ¡Ven aquí! ¿Dónde vas, nativo? ¡Wow, wow, wow! Me largo, me largo ¡No, se nos ha ido nueva! ¡Wow! Voy a recuperar maná Ha vuelto nueva Espera, recupera, recupera Vale ¡Go! ¡Go, go! ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Tanto nivel nos sacan? What the fuck Voy, Nova, voy Voy, voy ¿Qué? Muy bien ¡Mierda! Les acabo de regalar el campamento, tío Te han matado Matad a los no muertos Y tomad sus calaveras Venga, venga, ven aquí Bueno, menos tenemos la última Joder, Nova, ¿qué le pasa? Venga, solalo ¿Qué? Hostia, puto nativo, tío ¡Lol, lol, lol, lol! Y no vamos a... ¿Dónde vas, Tykus? ¿Dónde vas, Tykus? Nada Venga, venga Si lo pillo por el otro lado ¡Mira martillo, aquí! Tan ¿Dónde vas, diablo? ¿Dónde vas? ¡Bua! No lo pillan, no lo pillan Voy a irme a por las calaveras estas de aquí Ahora entiendo por qué la gente clica tanto ¡Por nervios! ¡Oh, queda una! ¡Buah! ¡Pff! Voy con el láser aquí ¡Ah, qué mal lo he pillado! Estoy sin mana ¡Fuera! Pero, tío, salí del medio ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde vas, Tykus? ¿Dónde vas, Tykus? ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Yo soy el encambre! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Me ha petado! ¡Ay! Bueno, ¿dónde está nuestro golem asesino? ¡Hacia abajo! ¡Hay poca comunicación en el equipo! ¡Bua, tío, nos sacan tres nivellacos, eh! Aumento el alcance Me da igual ¡Que ataque la vorágine! ¡Buah! Es que el sargento martillo, tío ¡Madre mía, muy hermoso! ¡Qué hostias, me hace! ¿A que me pilla? ¡Uf! ¡Sal, sal, sal, sal! Un poco aguanto, por Dios ¡Corre, sal, 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 sal! ¿Cómo voy? ¡6, 4! ¡Qué mal voy, por Dios! 23.000 daño de asedio, ¿en serio? ¡What the fuck! ¡El enemigo ha destruido una fortaleza! ¡Fua! ¡El enemigo ha destruido una fortaleza! ¡Se atacan por todos lados! ¿Abandonan? ¡No, no abandonan! ¡No tenemos límites! ¡Venga, ven! ¡Guau, guau, 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 guau! Sargento martillo, tío Pero vaya hostias mete, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡La re hostia! Están atacando nuestro núcleo ¡Guau, tío! ¡Qué mal esta partida, ¿no? ¡Corre, Lily, corre! ¡Vale contigo, Kerrigan! ¡Vale contigo, tío! ¡Muore, muore! Me lo he llevado ¡Vamos, minions! Bueno, venga, Nova, venga Tenemos aquí abajo ¿Han abierto ya las minas o qué? Sí, tío Ya nos petan Nos petan Nos petan Están por abajo y por arriba han entrado ya No, no, quédate aquí Vamos, vamos Esta sí que no, ¿eh? Quien flinge Aumenta los escudos Esos ya ganan, tío A ver cómo van por aquí Monta, anda Venga, aquí Madre mía ¡Libérate y destruye a tus enemigos! Pronto regresarás Pues no ha salido muy bien, la verdad Somos incapaces ya de remontar esto, obviamente Es un golem de... Ah, mira, han pillado 12 calaveras 12 calaveras Qué triste, tío Qué triste ¿Cómo voy de muertes? 7-7 Madre mía, qué mal este equipo, ¿eh? Mal, mal Buah, tío, ya está el golem aquí Sí Buah, ya no sé para qué voy a venir Sí Está terminado esto Bueno, gente, ya sabéis Darle like, favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Heroes of the Storm Así que Adiós ¡Suscríbete al canal!